Estamos en esta tierra para que el mundo entero pueda enterarse que hay un Dios que salva, que libera y que trae una palabra de consuelo y fortaleza a quien la necesite. Pero tú y yo somos ese instrumento que Dios va a usar para poder extender el reino de Dios. Amado, no podemos ser la iglesia separado del cuerpo de Dios. Es por esa razón que cuando venimos aquí, usted voltea a su alrededor y de repente voltea y dice, ¿y dónde está mi hermano fulano? O a veces no nos fijamos siquiera, pero me hace falta. Mi hermano me hace falta. A mi hermana yo lo necesito, a mi hermana la necesito y cuando no la veo, tal vez no me acerco todo el tiempo a abrazar a todos, pero me hace falta. Porque quizás esa personita, aunque no todo el tiempo está sobre mí, pero de repente voltea y me da una palabra que me levantó, que me edificó, que puso algo dentro de mí, que me unió más al Mesías. Y que el Espíritu de Dios se empieza a mover a través de mi hermano que falta. Todos somos importantes. Es como en los tiempos donde Dios daba el maná y les decía, levántate en la mañana temprano, agarra tu gomer y sal fuera y levanta la medida que necesitas para comer. Pero, ¿sabes? El maná estaba ahí y solamente el que salía a levantarlo era el que tenía la comida del día. El que no lo levantaba se quedaba sin alimento, pero también el que levantaba de más se le podría su maná. Tú y yo, todo el tiempo, en todos los tiempos, tenemos que hacer algo específico que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Y cuando nosotros no vamos y participamos del alimento del día, nos quedamos con lo que necesitamos para pasar los tiempos. Si uno dice, ay no, yo no necesito estar ahí, disculpa.